Buenas tardes, estamos al vivo para todo el país. Adelante, ministro, por favor, vamos al vivo. Muy buenas tardes, es importante informar a la población que continuamos en la mesa técnica, es importante destacar el comportamiento de todos los técnicos acreditados, quienes están trabajando de manera ardua para sacar el producto de esta reunión, que es una fecha para el Censo de Población y Vivienda en nuestro país. Es importante destacar toda la amplitud en la información que está brindando el Instituto Nacional de Estadística. Continuamos analizando una de las actividades más importantes, que es la actualización cartográfica estadística. En este momento, el personal del Instituto Nacional de Estadística está abriendo la información, de tal manera que se están analizando las memorias de cálculo de esta importante actividad. Se está analizando incluso a nivel departamento, por área, por ciudad capital, por ciudades intermedias y por área dispersa. Es por eso que estamos demorando, porque es un análisis bastante exhaustivo y hay bastantes intercambios de criterios referentes a los rendimientos que se están plasmando en esta planificación de la actividad más importante del Censo de Población y Vivienda. ¿Cuánto avance ya existe en esta explicación de las actualizaciones cartográficas por parte del INE en esta técnica que se desarrolla? Bueno, seguimos analizando la misma actividad. Es una actividad clave y esencial, la actualización cartográfica estadística. A partir del análisis de esta actividad, ya vamos a tener un avance bastante considerable, porque es uno de los puntos críticos para la definición del plazo en cuanto al día del empadronamiento. ¿1.700? ¿1.700 las actividades del CEMINITRO? ¿Iba 350? ¿Hasta el momento cuánto es lo que se está realizando en el CEMINITRO? Bueno, hay bastante amplitud en todas las intervenciones. Una vez más destacamos el comportamiento de todos los técnicos acreditados. No existe límite de tiempo en las intervenciones. Solicitan información. El INE abre las memorias de cálculo para que se analice cada uno de los rendimientos que se están analizando en este momento. Señor ministro, reiteramos la consulta. ¿Cuántas actividades se van a revisar hasta el momento? Bueno, como hemos manifestado desde esta mañana, estamos analizando la actualización cartográfica estadística. Seguimos analizando esta actividad que es la más importante, es la más compleja y es la más crítica. ¿Y señor ministro por qué se dice que esta es una de las actividades más importantes de las mesas técnicas? Bueno, es importante, uno, porque a partir de esta actividad se va a definir la fecha del Censo de Población y Vivienda de nuestro país. A partir de esta actividad vamos a saber y vamos a contar con la información necesaria para determinar el número de boletas que se va a requerir en el proceso censal, el número de censistas voluntarios que se va a requerir en el día del empadronamiento. Por lo tanto, tomarnos todo el tiempo necesario para analizar esta actividad a nivel departamento, a nivel ciudad capital, ciudad intermedia y área dispersa es muy importante. Y estamos realizando ese análisis detallado de una manera técnica con total amplitud y eso es lo que se requiere para, de alguna manera, determinar el día del empadronamiento. ¿Vice ministro, teniendo en cuenta que ayer se revisaron 350 actividades, hoy podrían concluir hasta las 700 al finalizar la jornada? Se está explicando en las mesas técnicas la respuesta correspondiente, por favor, porque continúan estipulando en torno a este que no se les está entregando información, pero se está explicando en las mesas técnicas la amplitud que conlleva las actividades programadas por el INE. Bueno, totalmente falso esas aseveraciones. Esta mañana hemos repartido los avances de la actualización cartográfica estadística a nivel departamental. Ha sido solicitado y se les ha proporcionado. Ahora, en el análisis de la actualización cartográfica estadística, una vez más, hay que recalcar que se está abriendo las memorias de cálculo de cada uno de los componentes de esta actividad. Por lo tanto, esa es la demora o ese es el análisis exhaustivo que se está realizando en este momento. Para finalizar la jornada, viceministro, ayer se revisaron 350 actividades. Al finalizar la jornada, ¿podrían llegarse ya a las más de 700 para concluir la revisión de todas las actividades del censo? Bueno, esta es la actividad más crítica de la actividad presencial. A partir del intercambio técnico de lo que viene presentando el Instituto Nacional de Estadística, vamos a poder definir cuántas actividades más vamos a poder analizar en el resto de la jornada. Es importante mencionar que hay total apertura en la solicitud de información. No existe en ningún momento esa situación de que se estuviera ocultando información. El equipo del Instituto Nacional de Estadística está con toda la información disponible a solicitud de los técnicos acreditados. En ese momento se abren los archivos y se presenta toda la información detallada. ¿Se mantiene la propuesta del Instituto Nacional de Estadística para el censo 2024? ¿Se mantiene esa propuesta? Bueno, en este momento estamos trabajando sobre la propuesta del Instituto Nacional de Estadística. El plazo que estamos analizando es precisamente el plazo de la actualización cartográfica estadística que está en la propuesta del INE. Por lo tanto, se está evaluando y se está analizando cada una de la memoria de cálculo que respalda ese plazo. Muchas gracias.